La Policía Municipal presentó que es el continente de Santa Bárbara, que es que está en el momento de pensar en el departamento de Estudal, que no se ha encontrado para el comandante a las 11 de la noche, y por el momento de la policía en un campo de Chihuahua, en la idea de la situación de Sucrepanía. Mediante una denuncia la policía acudió a ese llamado para poder conocer, incito, de la denuncia que se estaba dando, y efectivamente se encuentra un menor de 9 años, en donde de forma inmediata, pues como la policía lo sabía hacer, tomó al niño, lo trasladó a la Jefatura de la Policía Nacional con el propósito de establecer cuáles eran los motivos de que el niño se encontraba en esas condiciones. Se empezó un proceso de investigación y en este momento ya se está haciendo el procedimiento legal para establecer el grado de responsabilidad a las personas que son los padres de este niño. ¿Dónde fue encontrado el niño subcomisionado? Tengo conocimiento que en el municipio de Colinas, en un campo de fútbol, como se denunció, así fue encontrado el menor, en donde la policía hizo todo el procedimiento que corresponde, con todo el protocolo para este tipo de eventos y fue trasladado hasta la Policía Nacional. Porque muchos me pegaban, a mí me ponían a hacer todas las cosas, solo mi papá me quería, mi mamá me decía malcriadeza, me decía malas palabras y una vez mi papi me dijo que lo ignorara, solo él me quiere. ¿Y ella es tu mamá o tu madrastra? Mi madrastra. ¿Tu madrastra? ¿Te corrieron de la casa o vos volviste? No, me corrieron de la casa. ¿Qué te dijo? Que ella no volviera, ella me dijo. Solo mi papá, mi papá hasta lloró, pero él no sabe que yo estoy aquí. ¿Tu papá estaba ahí cuando ella te corrió? Sí, él no sabe que yo estoy aquí. ¿Y te dejó venirte solo a tu casa? Sí, no, mi mamá fue.